Vale, pues nos podéis hablar un poco de la película y de vuestros personajes y si os sentís identificados con alguno de ellos. Vale, pues mira, mi personaje es Peter Rabbit, que es el que le da nombre a la peli. Es el prota, es un conejo que es como muy líder con sus hermanas, su primo, con todos los animales. Pero es como muy humano en el aspecto en el que yerra, se equivoca y pide perdón y tiene un poquito de ego, o sea, es como un prota bueno pero bastante imperfecto, cosa que nos gusta mucho para que los niños vean también que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos, ¿no? Pero sobre todo es que hay que comérselo porque el tío es que como tiene una energía y una buena voluntad, más bueno. ¿Es un hermano mayor guay? Porque él es el hermano mayor en realidad. A ver si me queda claro. A ver si queda clarito ya. Es que Pelusa está muy obsesionada con lo de ser la mayor. Ah, no, que es Pitusa. Es Pitusa también. No, ella estando el rato con este pique de hermano. ¿Pico? Este pique de hermana, de quien manda, porque tú eres la mayor, porque no, pero es verdad que luego se quieren mucho todos. Y eso está bonito, ¿no? Vemos cómo lidian una familia de huérfanos, de cuatro hermanos conejos y un primo conejo también. Que también es de nosotros. Conejote. Conejote, ¿eh? Conejote. Conejo hermoso. Un conejo que está para hacerlo al aguillo ya. No puede evitarlo. No puede. Bueno, y es el lidiar con la vida, ¿no? Cómo Peter nos lanza la aventura continuamente con sus iniciativas. Con sus escaramuzas. Sus escaramuzas contra el mundo. Y, bueno, no deja de ser una peli de aventuras, ¿no? En definitiva, muy divertida, muy para adultos, muy para niños. Muy para adolescentes. Muy para adolescentes. Muy mainstream, ¿no? Muy transversal. Y yo creo que va a ser un éxito. De hecho, yo la he visto con muchos niños en la sala y fue un éxito. O sea que apunta maneras. En la película hay muchas trampas y bromas que se hacen entre los personajes. Y recuerda, por ejemplo, películas como Solo en casa. ¿Y qué otras referencias habéis podido ver de otras películas en Peter Rabbit? ¡Buff! Stuart Little también, ¿no? Sí, Stuart Little. Hay un poco rollo también rebelión en la granja, ¿no? Porque al final no es que los animales se rebelen, pero a la que la casa se queda vacía, pues montan la típica fiesta de cuando yo estaba de garros. Eso pasa también en mascotas, ¿no? Que cuando se van los amos, ¿no? Sí, sí, sí. Se lía parda en el piso de... Sí, sí. Ese punto de Toy Story también, ¿no? Que cuando aparecen humanos ellos intentan volver otra vez a su rol de animales. En este caso, ¿no? Los conejitos. Sí. Pero precisamente la comedia viene por ahí, ¿no? De cuando se cruzan los dos mundos se lía parda. Imagínate que eso pudiera ser verdad. Pero todas esas bromas de las que hablaba y son divertidísimas. Cuando a él le ponen tantas trampas, se levanta de la cama, se le come el culo, el... En el huerto también, el cepo, los rastrillos, es... Y ahí meten unas carcajadas los niños. Yo creo que esos son los momentos de máxima risa en la sala. Sí. Si pones el termómetro, esos son las puntas, los picos, los minutos de oro de la peli. Y luego tienes momentos muy emotivos también, que te tocan un poco ahí la patacita. Sí, 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 totalmente. Cómo se piden perdón. Cómo el conejito saca el mando de la dinamita y hace... Mira cómo puedo, ¿no? Sin decir nada. O sea, solo con un gestito y haces... Me lo como al ajillo. No, perdona. Bueno, y la película está basada en un libro de Beatriz Potter. ¿Habéis leído este libro? ¿Tenéis algún otro... Sí, quedamos una semana antes y estuvimos en una librería revisando los... Fui en la biblioteca municipal de Almanza. Sí, sí, y estuvimos haciendo ahí trabajo de mesa, un poquito. Y viendo, conociendo un poco a Beatrix, la llamamos, ¿verdad? Sí, llamó Beatrix, no estaba, estaba su hija Pakix. Pero se puso y no la entendíamos. No, sí, sabemos que viene de que Peter es un dibujo muy conocido en Inglaterra, con una historia súper longeva, ¿no? Pero aquí hay niños que no conocen Peter Rabbit. O sea, que va a ser una manera de que entre en la... Bueno, en el... Imaginario. Infantil español. Efectivamente. Aquí, de hecho, se llamaba Perico, ¿no? Perico, Perico el no sé qué. Pero, bueno, pues nada, le vamos a llamar como se llama Peter Rabbit. Y ya está, lo vamos a dejar donde... Que es bonito esto de conservar un poco el origen, ¿no? A mí me gustaría... A mí también. Pues hagámoslo, oye, no me ganas. Venga, pues oye. Que recomendarais la película con las voces de vuestros personajes. Oh, sí, tenéis que ir al cine, ¿eh? Porque si no, no tendré otra oportunidad de hacer doblaje. Tenéis que ir a ver Peter Rabbit porque es la historia más aconejante. Y es Peter Rabbit porque yo soy el prota. Salen ellas, pero yo soy el prota. Bueno, yo soy la mayor. Bueno, eso habría que verlo. Yo creo que deberíais ir a ver Peter Rabbit porque salgo yo, básicamente. Hazte así, que no te deje hablar bien. Que se me ha quedado un poquito de... No, es que tengo un... Estoy arreglándolo, estoy solucionándolo. Conejoncia, una conejoncia. Hola a todos. No, que vayáis al cine porque la pasaréis bien. ¿La pasaréis bien? ¿Qué? La pasaréis bien, la pasaréis bien la tarde. La mañana, la tarde, la noche. Perdona, quería saber cuál era el complemento directo de la pasaréis bien. Pues no lo sé, porque yo soy como conejo, no sé de eso. Tú preguntarles de zanahorias. A mí me preguntarme de otras cosas. De cebollas. Mira, cebollas lo dices, ¿ya? Cebollas. Pues gracias por tu última pregunta.